Porque en León también están ocurriendo cosas, quizás lo más delicado, aparte de la habitual aparición de ejecutados y de ejecuciones ocurridas desde el día de hoy y en días anteriores, hay una cuestión importante que no debemos dejar pasar. La grabación de una cámara de seguridad en el fraccionamiento La Yesca aquí en León registra cómo policías municipales de León de alguna manera protegen, incluso supervisan, apoyan logísticamente, no se sabe qué puede hacer esto, el robo de un auto que ocurre dentro de este fraccionamiento. La grabación está difundida en redes sociales, el hecho ocurrió de acuerdo con la propia fecha que tiene la grabación hace ocho días, el lunes 13 de noviembre, hace nueve días, digamos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Ya como lo vienes comentando, vemos un nuevo caso en el que la policía municipal de León se ve involucrada, pero en hechos presuntamente delictivos con este video que sale a la luz en redes sociales durante el fin de semana. En la colonia, bueno, en el fraccionamiento La Yesca, allá ubicado por el Boulevard San Pedro y Pradera, en la zona sur de la ciudad. El día del robo, Arnoldo, ocurre el lunes 13 de este mes, en la madrugada, a las 4.46 horas. Y pues sorprende, ¿no? Es un fraccionamiento cerrado, según entiendo, ¿verdad? Sí, Arnoldo, es una calle principal y cada una de estas calles tiene pues accesos controlados, ¿verdad? En el video pues se aprecia que incluso la patrulla llega con estas personas. Vamos a correr el video para ir viendo conforme... Sí, Arnoldo. ...mientras me platicas un poco los hechos. Sí, y vemos cómo pues están en un vehículo un grupo de personas, ¿no? Cuando llega una patrulla de la policía que pues tiene las luces apagadas, ni la torreta está... Una camioneta, una pick-up, sí. Ajá. Y luego viene un vehículo atrás. Sí, ese es donde vienen los presuntos delincuentes y donde tienen, en esos momentos, deben de estar manteniendo una conversación en el video, que se ve que están como que muy relativamente cerca, para que después, en otra toma, porque son varias cámaras... Son varias cámaras de seguridad, se hizo una edición de varias cámaras de seguridad. Sí, y vemos cómo se van por otra calle, Arnoldo. Y para llegar a esto, pues se vio que la patrulla se va y los hombres pues se van en el otro vehículo, mientras regresan después a la cochera de vuelta, donde estaba este vehículo, un Nissan Zuru modelo 2012. Y es cuando se lo llevan ya de una cochera y pues el robo pues no había trascendido, Arnoldo, hasta que... ¿No se presentó denuncia, Jorge, sobre este robo? Bueno, ya autoridades confirman que sí hay una denuncia, Arnoldo, por el delito pues del robo del vehículo, ¿verdad? No hay todavía una postura sobre, pues un señalamiento... La presencia de la policía, ¿verdad? Que no interroga a estas personas que pues no se sabe si vivían ahí o no, lo más probable es que no, a las cuatro de la madrugada, si una patrulla anda vigilando, pues es para que ponga atención a este tipo de cosas. Es un vehículo evidentemente de sospechosos y más bien les da ahí una especie de cobertura. Sí, como poniéndose de acuerdo para pues cometer el ilícito, Arnoldo, y pues vemos, ¿verdad? Que qué lástima que las personas ya que se dedican a esto estén pues protegidas por parte de las autoridades. Y otra cosa, Arnoldo, al hacer un recorrido aquí en la colonia, después de que circula este video, pues los vecinos colocaron cinta amarilla, tambos, y cerraron algunas de las calles también como medida precautoria que tomaron los vecinos después de esto. Pero, Arnoldo, señala a la gente que pues también es una molestia, ¿verdad?, que cierren las calles y que a la gente la estereotipen nada más por pasar ahí, pues ya señalarla como un delincuente. O sea, vemos ya pues una paranoia colectiva aquí de los vecinos, Arnoldo. O sea, ¿están catalogando así a quienes pasan por ahí pero que no viven ahí? Sí, así es, Arnoldo, y por eso pues el motivo de cerrar las calles, ¿verdad? O sea, vemos que es una principal y calles que son pues aledañas, ¿verdad? Esas sí están cerradas, Arnoldo, en este fraccionamiento, pero de todos modos la calle principal es donde los vecinos tienen más problemas. Cierran las calles en el punto de San Pedro y Monte Argus. Esta calle principal atraviesa la colonia y se dirige a otras, ¿es como una calle de paso o solo está destinada al fraccionamiento? Es una calle principal, Arnoldo, que va de Boulevard San Pedro hasta la Avenida Pradera. Aquí vemos varias colonias como Rinconado del Sur, Bosques de la Presa, y vemos aquí que pues están conectados, son colonias que... Bueno, quizá Bosques de la Presa no, ¿eh? No, 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 es Bosques del Sur, perdón. Bosques del Sur, sí. Oye, Jorge, dices que la Secretaría de Seguridad Pública no ha dicho hasta Boques Mía. Ajá, no se ha vinculado todavía, no ha dicho una posición. Ni una posición para nada, no ha dicho nada con respecto al tema. No, porque ya hemos visto en otros casos que hasta boletinan muy rápido cuando suceden... ¿Será que... y este video, ¿quién lo circula? Digo, vamos a especular un poco. ¿Vecinos que han presentado denuncias y que no sienten que esté haciendo nada la policía? Mira, el video circula del circuito cerrado de cámaras de vigilancia. El... supongo que fue por el problema de la edición o el identificar en qué momento se lo robaron, Arnoldo, pero pues vemos que son casi... ¿qué vienen siendo? ¿De qué pasó esto? Pues ocho días. Así es, Arnoldo, y pues vamos a ver acá qué sucede con estas cosas. El 13 de noviembre estamos a 21, sí. Bueno, rápidamente resumen de ejecutados al día de hoy, Jorge, ¿cómo fue el fin de semana? No, pues mira, el fin de semana, a pesar de que tuvimos un evento internacional aquí en León, la violencia continuó, pero pues de una manera, pues a lo mejor no tan hechos violentos como balaceras, aprendan los del día, Arnoldo, sino hallazgos ya macabros, por así decirlo. Encontramos un cuerpo calcinado, un cuerpo decapitado, una cabeza humana en otra, en una mochila. En la noche de ayer asesinan a un hombre que llevaba combustible en bidones, al parecer, de manera ilícita. En un camión, ¿verdad? Un camión pesado. Un camión así, habilitado, para pues esconder estos... pasar desapercibidos estos bidones, como ya sabemos aquí. O sea, la guerra por el huachicol. Sí, entre las comunidades Jesús del Monte y la sandía Arnoldo, luego, mañana. Bueno, y a los turistas, ¿cómo les fue? Porque también sé que a la orden del día estuvieron los cristalazos, no sé si los asaltos también en las inmediaciones de la presa del Palote. Así es, Arnoldo, los cristalazos ocurrieron más que nada en las plazas lejanas de la ciudad, hacían las inmediaciones, como es la de Plaza Meridiano, que está cerca de la entrada a balcones. Aquí, pues la gente a lo mejor se confió en dejar sus pertenencias y los amantes del ajeno, pues, aprovecharon la ocasión, Arnoldo. En otra plaza, también ubicada por Boulevard Morelos, cerca de la Universidad Iberoamericana, también reportaron el caso de cristalazos, Arnoldo. Ya una situación, pues, que ocurre en la ciudad, delincuencia común y que, pues, prácticamente es un delito que en pocas ocasiones se denuncia. Bueno, y si eres turista y te rompen el vídeo para saquearte tus maletas o tus compras, pues, sí, es algo engorroso y atenta contra la imagen que se quiere vender de la ciudad como una ciudad turística, de servicios comerciales, etcétera. Jorge, gracias. No sé si hay algo más que agregar. Mira, Arnoldo, ya después del asesinado que te había comentado del camión, en la mañana siguió la jornada. Sí, ahorita, el más reciente, pues, fue el caso de aquí en la colonia San Felipe de Jesús, pues, donde asesinaron a un hombre con arma blanca y una hora antes, Arnoldo, después de hecho, hora y media antes, en Lomas de Medina, pues, asesinan a un hombre que iba bajando de su camioneta y hombres en motocicleta, pues, le disparan. Así es la jornada de asesinatos, Arnoldo, desde la noche de ayer hasta hoy, al menos tres homicidios dolosos en donde, pues, no hay detenidos y caracteriza la ejecución en estos hechos. Jorge, gracias por el reporte. Buenas tardes. Salve, Arnoldo. Estamos en la orden. Bueno, pues, así están las cosas.